¡Ahí tienes, aquí! ¡Ahí! Mira, niño, aquí ya podría ser tiempo, ¿eh? Allá no es uno, pero pueden ser dos. Porque son dos hermanos los que ahí vienen. ¿Le han acuchillado? ¿En qué municipio me dice? Chicos, apuñalamiento en Arona. Es muy amplia la herida. ¿Cuántos centímetros más o menos? ¿Están grandos? Por favor, vamos a coger una toalla, un paño, una camisa. No lo sé, en estos momentos la seguridad no puede hablar, está muy nervioso. Y no se le puede sacar más información. Nos dirigimos a la zona de la cuesta, que el grupo operativo de la URSI ha parado un vehículo. Continuo, 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 continuo. Vale, ¿de acuerdo? A 2041. Espera, aquí también. Ahora de casa la compañera. Después de todo, salí bien a pesar de los otros hieles. Necesitamos toda el agua que nos puedan poner en el lugar. Es la primera vez, ha sido habitual. Es que son ingleses. Son ingleses. Le pegó un piñetazo en el pómulo, lo tiene inflamado y lo tiene morado. Bueno, explícale que en este tipo de casos tenemos que actuar de oficio. Se posee a su detención y se posee, y se pone a disposición judicial. Vale, discendí. Sí, por eso lo voy a preguntar. 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 Creo que el tío no tiene acceso a conducir, ¿vale? Se acaban de cambiar, he preguntado, y me dice que no tiene carnet de conducir. ¿Conducía usted al llegar aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Déjeme su carnet de conducir, por favor. Es fácil. ¿Tienes acceso a conducir o...? No, no, no. No, no, no. Vale, me encanta. Es lo que yo quería saber. Mira, esto es por dentro. Sí, ¿no? Tiene todo cerrado porque no... Porque los malos olores es lo más que te mata. Tiene mucho sentido. Sí, lo voy a relajar. Relájate que nosotros no vinimos como el rollo. Algo acaba de llamar la atención de los agentes Se han encontrado a dos jóvenes, uno de ellos en el suelo Los médicos centran todos sus esfuerzos en estos momentos en evitar que el menor Acudimos a la asistencia de un accidente, se trata al parecer de una policía Son los agentes que más a mano tenemos Se trata de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria que cuenta con más de 400 efectivos 80 de ellos trabajan en la unidad especial nocturna Atienden las emergencias que les llegan a través de su teléfono único, el 092 Entre sus funciones está la de asegurar la convivencia ciudadana Y en la de acudir a la comisión de un delito El trabajo de un policía local es un servidor público La mayoría de los servicios a nivel nocturno son de molestias, molestias vecinales, por ruido Hacer código en el cuarto piso, por un 2081, posible 181 Pues es una persona que no da señales de vida en el domicilio Vamos a ver, al parecer los vecinos llevan esa vivienda dos días con las luces encendidas Un grupo de vecinos del barrio de La Isleta ha dado la voz de alarma Tras percatarse que uno de sus vecinos lleva varios días sin dar señales de vida Los agentes de la policía local se dirigen a la casa Hay uno lobo Que no es de perro ni nada, es de uno lobo duro De muerto ¿Y cuántos días llevan sin verlo? Semanas y semanas Como vives solo y nunca lo veo con nadie, es verdad Que a lo mejor el hombre se ha caído, no sé Y está ahí y nadie le ha dicho nada Pues que huele, huele, huele Y ya no puede aguantar más Mira esta la propaganda ahí, a ver que no se mueve Esta mañana viene del coche Esto con el señor, está un poco compuesta Bueno, los vecinos están dando las indicaciones a la policía Pero la clave podría estar en alguna de estas dos viviendas Y el olor más fuerte, el hedor, sale de esta puerta Que está ahora mismo tocando con fuerza los agentes ¿No? Quiere preguntar si tienen algún familiar aquí en la zona Pregúntale arriba al vecino Señor ¿Hay algún, o sea que no sea este ¿Hay algún vecino que tenga algún familiar o algo aquí que pueda...? No, no, aquí no Yo la última que entré lo tenía amarrado Y lo digo yo, aquí lo filmo y todo Sí Lo amarraba en la cama para que no se caiga Estamos hablando de la vivienda esa, ¿no? Sí, que aquí vivía un señor mayor y según el hijo que lo amarraba Yo creo que más bien, más... Sí, la pará está por aquí ¿También por la puerta? Sí, ya vino los bomberos de eso ¿Qué hay de esto? ¿Te ahorro por mi madre? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? ¿Está amarrado? 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 ¿Está muerto, tío? ¿Qué te ponen en esa calle huella? Llegan los bomberos y van a proceder a acceder a la vivienda como blood bonita. ¿Más llamado por la seguridad? ¿¡Cierto, tío, 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 tío? Era las ¡Ey! Niño, niño, aquí ya podría ser tiempo, ¿eh? J1H. Sí, positivo. La persona va a decir, da bastante tiempo. Al menos uno. Al menos uno, pueden ser dos. Porque son dos hermanos que vienen. Pero no hemos mirado. Sí, ya miramos y se vio uno, pero debajo no sé. Bueno, no se toca nada, hasta que no llegue JZ. Vale, ok. Mira, confirmado, un 2084, activa JZ. ¿Está? ¿Es que oí? ¿O no? Caño. Un hermano marroco, las piernas con todos los padres. Disculpe, mire, en la vivienda vivían, o sea, el señor que usted vio... Dos personas. Dos personas los que vivían. El parentejo que tenían esas dos personas, ¿son hermanos o amigos? Son hermanos. Son hermanos. Llegan también los agentes de la Policía Nacional, que abrirán una investigación para intentar esclarecer la muerte de esta persona. A ver, la sala. Esta persona lleva bastante tiempo en el domicilio fallecida. Tiene una descomposición bastante grande. No te podría decir y confirmar la edad que tiene. Bueno, la Policía Local ha hecho su trabajo. En este caso es la Policía Nacional quien toma las riendas de la investigación. Y esperarán a que el juez decrete el levantamiento del cadáver. 1 2 2 6 1 2 Emergencia, dígame. Dígame, señor, ¿qué emergencia tiene? ¿Le han acuchillado? ¿En qué municipio me dice? ¿Tienes apuñalamiento? Sí. Chicos, ¿apuñalamiento en Arona? Mire, ¿cuántos años tiene usted, señor? ¿40? ¿Me ha dicho, perdón, 40? Perfecto. Manténgase en línea que le vamos a pasar con el médico, señor. ¿Por dónde sangra, señor? ¿Por dónde sangra, señor, me ha dicho? De acuerdo, manténgase en línea, manténgase en línea, por favor, no me cuelgue. Pásale al médico y el farmacéutico de sala. Tenemos un señor que ha sido apuñalado en el abdomen. Es el segurita del centro comercial Chaparrar, la tiene médico. Gracias. El vigilante de seguridad fue agredido cuando sorprendió al agresor, presuntamente robando en un interior de un supermercado. Ana, ¿está por fuera del hiperdino del Chaparrar? Con arma blanca fue la herida, es muy amplia la herida, ¿cuántos centímetros más o menos? ¿Está sangrando? ¿Está sangrando activo? Por favor, vamos a coger una toalla, un paño, una camisa, servilleta, lo que sea, vamos a ponerle esta en la herida, presionárselo ahí hasta que llegue la ambulancia. ¿Para ser está consciente, orientado? ¿Usted estuvo en el acto cuando lo apuñalearon? ¿Sabe con qué fue que le produjeron la herida? El apuñalamiento presuntamente ha sido con un cúter y en este momento lo están atendiendo las personas que se encuentran en el lugar con el herido. Sí, buenos días. Habla con la Guardia Civil de San Récord de Tenerife. Han tenido un incidente ahí, ¿verdad? ¿Me puede contar qué ha ocurrido exactamente? Tenemos arriba, mira, tenemos el supuesto agresor del supermercado en Costa del Silencio. Lo tienen retenido, lo tienen detenido ahí en seguridad, ¿vale? Supuesto, sí, apuñalamiento. No lo sé, en estos momentos de seguridad no puede hablar, está muy nervioso y no se le puede sacar más información, ¿vale? Solo que lo tienen detenido, ¿de acuerdo? Afortunadamente, el apuñalado presentaba una herida de carácter leve, por lo que fue trasladado hasta un centro de salud cercano. El agresor ha sido puesto a disposición de la justicia. Hoy salimos con nueve efectivos de la policía local de La Laguna a cubrir un servicio de noche. Nos dirigimos a la zona de La Cuesta, que el grupo de operativo de la URSI ha parado un vehículo y parece ser que el conductor tiene sintomatología de haber bebido alcohol. Vamos a realizar la prueba. Buenas noches. ¿Qué tal? Le va a hacer nuevamente la prueba. Si hay unas leyes hasta dos de la mañana, uno puede cantar, un ejercicio. Escuche, señor, se le va a repetir la prueba, ¿vale? Tiene que soplar como antes, desinflar un globo. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Sabe cómo funciona? Sí. Perfecto. Si vuelvo a repetir, usted perdona, ¿no? Yo respeto mucho a la gente de la ley. Soy una persona un poquito sin pisar. Le tomo más, pero no estoy borrado y parado, sin embargo, no salgo con el cuerpo. Bueno, vamos a hacer la prueba ahora, ¿de acuerdo? Coja aire y sopla continuadamente. ¿De acuerdo? Yo esto no te da mucho. Coja aire. Bueno, no se preocupe. Ven. Coja aire y tiene que soplar continuado. No, tiene que soplar continuado. ¿De acuerdo? Coja aire, ¿de acuerdo? Y sople continuadamente. Flojo y continuo. ¿De acuerdo? Hasta que yo le diga basta. Venga, coja aire. Venga. Continuo, 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 continuo. Vale, ¿de acuerdo? A 2.041, ¿de acuerdo? Fueron algunos vecinos de la zona quienes alertaron a la policía local del escándalo y el griterío que había en el interior de esa cafetería donde se estaba celebrando un cumpleaños. Fue entonces cuando la policía local se percató de que este señor no estaba en buen estado para coger su vehículo y desplazarse hasta casa. Le hicieron la prueba de alcoholemia y dio 0.41. Tenemos que esperar a testados para realizar la prueba de alcoholemia con el etilómetro videncial, ¿de acuerdo? Si usted quiere que esté borracho para no conducir, ¿usted lo consigue? Bueno, el límite legal es 0.25 y usted ha dado 0.41, ¿de acuerdo? Realizaremos la prueba con el etilómetro videncial. Bueno, le repito, me tomamos un hito de vino. Bueno. Estamos contando, soy cantante ranchero. Llevamos un ratito esperando a que llegue el atestado para realizarle esa segunda prueba de alcoholemia. ¿Y cuánto se bebió usted? ¿Mucho o poco? No, no, mucho. ¿Vino solo? Medio litro vino, pues que un poquito más. No para estar borracho, para no poder conducir, de todos modos. Pero bueno, dio 0.41. Sí, sí, sí. ¿Sos bastante? Bueno, un poquito afinado así, pero borracho para caer menos. Así que ya estoy un poco nervioso y todo se va a ser patinado un poco ya. Estamos hablando de que no se puede beber y conducir, eso es incompatible, por su seguridad y por la de los demás. Yo no voy a conducir. A ver, pues vamos a ver que... Yo solo me moví el coche y me he ido para acá. Para no conducir, está muy bien. Yo estoy bien desde atrás. Y de resto el coche está bien. Y todo bien, seguro. Ahora los compañeros le van a realizar la prueba de alcoholemia, ¿de acuerdo? Con el kilómetro evidencial. En formo de los derechos, la prueba consiste en cuatro sopladas, ¿vale? Cada dos sopladas saca un ticket. Con la prueba. Y entre la primera prueba y la segunda... ¿Me escuchas? Te estoy explicando los derechos. Entre la primera prueba y la segunda se dejará pasar un tiempo de 10 minutos, ¿de acuerdo? Superior a 10 minutos. El resultado de la segunda prueba será el resultado final. Y luego tiene derecho también a una prueba de constraste de sangre, si usted lo desea. ¿De acuerdo? Sí, porque todas las rangeras me están sancionando. Para alegrar a la gente. A la 2036. A la 2036 es la primera prueba con el kilómetro evidencial. Y ahora nos tenemos que esperar un mínimo de 10 minutos para realizar otra vez otra prueba, que será el resultado final. Esa será la definitiva, ¿no? La definitiva, sí. No puedo fumar durante las pruebas. 10 minutitos no puedo fumar. Como que el coche se queda inmovilizado hasta que usted... Yo voy a filmar aquí un par de balazos. A mí ya me da igual. ¿Oye? Si me rompo la cabeza, de ahí ya no va a pasar. Te perdonen la broma, no pasa nada. Igual que en la motodura de la trompeta, lo mismo, hay que ajustarla al labio. ¿Qué le voy a explicar? ¿Qué le voy a explicar ya? 0,28, ¿vale? Pa, pa, pues ya que la cabeza... No se preocupe, no se preocupe. Ay, está tranquilo. Al final sí, pero borracho, ¿no? Hay que bajarlo. Tendría que darte la infracción es más de 0,25. Más que circular con una tasa superior a 0,25. Sí, pero con el margen de Rosería 0,28. No, dio 0... La segunda... ¿Cuántos dio? La segunda dio 0,28. 27, 26, 25. Se quedan 25, ¿verdad? Pero como la sanción es circular con una tasa superior a 0,25, tendría que darte 0,26 como mínimo. Pero 28, pero es 0,29, así que va a quedar sin sanción. ¿Negativo? Sí, negativo. El día... Los vecinos aquí están... Hále caso a la compañera. No puede todo salir bien a pensar... No puede todo, no quiere... No puede todo. No puede todo. No puede todo el día... No puede todo el día, pero no... No lo sé lo que tiene queser. Bueno, agradecido a la señora gente, que estén aquí en el medio. A usted por su colaboración. Muchas gracias. La cosa ha salido mejor que lo pensaba y bueno, ahora sí. La cosa ha salido mejor que lo pensaba 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 que lo pensaba. Vamos a llevar el nodriza, vamos a dar salida, salida primera y segunda, segundo lado. Vamos a ver si son rastrojos, dice que salía de dentro de la nave. Bravo tango, bravo tango, 10 y 3, 17, inflado de 2, clave de 2. 5, 6, 20 y 3, 5, 7, yangispiel. Recebido Bravo 3, 17, y que traje llover, con another. Conectaba que había vehículos delangweisí, ahora la policía local está en las proximidades, había ayudado al motor y confirman que había una contract el ver humo negro que es lo que indicaría en este caso indica que es un incendio confinado que tiene materia muy plástica pero es un incendio en principio que puede ser sin mucha presencia de oxígeno. Eso querría decir que sería más peligroso. Sí, sí, en el incendio confinado siempre es un incendio mucho más peligroso pero bueno todavía hasta que no lleguemos no sabemos bien lo que es. Madre mía. Vamos a intentar confinarlo de momento, vamos a intentar apagar todo, que no se propague. ¿Qué tiene dentro? Dentro tienen, está alquilada, aquella se llena de trastos, ¿sabes? De todo. ¿Algo es inflamable? ¿Botellas? No creo. ¿No creo o no sabes? No, no sé, pero no creo yo porque son mercancías que llevan para allá y no creo yo que sea. ¿Pero no tiene bombonas ni tiene...? No, yo creo que no, yo creo que no. Nada más llegar los bomberos lo que han hecho es intentar perimetrar toda la zona, sacar a los animales que se encontraban en el lugar para que no sufrieran ningún tipo de daño. Ahora la prisa corre en el interior de esta nave donde ahora mismo la columna de humo es bastante intensa. Los bomberos están intentando lanzar agua adentro para poder sofocar las llamas. ¿De quién son estos vehículos? Este y la otra. Los quiero fuera ya, necesitamos espacio para trabajar. Necesitamos toda el agua que nos puedan poner en el lugar. Toda el agua que nos puedan poner en el lugar. Es un lugar, es un almacén de material que envían a Marruecos. Hay mucha carga térmica. Necesitamos toda el agua que nos puedan enviar. Aunque parecía un conato que estaba en el exterior de una nave, todo era mucho más grave de lo que parecía o de lo que contaba el alertante. Es por eso que han tenido que solicitar la presencia del parque de bomberos voluntarios y también una ambulancia del servicio de urgencias canario por precaución. Vamos a intentar cocinarlo de momento. Vamos a intentar apagar todo lo que no lo esperamos. Es casi imposible estar en el lugar. Tenemos que retirarnos porque el humo cada vez se vuelve más denso. Tenemos que movernos por nuestra seguridad. Es muy importante la rapidez en estos momentos por parte de los efectivos. Vemos las llamas como se encuentran muy cerca de los vehículos. Eso podría causar una explosión y aumentar las llamas. Por eso es importante que los bomberos no cesen en ningún momento de lanzar agua. Todas estas personas que están a mi espalda han sido retiradas de la zona porque el humo se volvía cada vez más denso y eso podría causar una intoxicación. Tienes que traer más agua y otra libra. Ya está perdida el agua, pero tiene que llegar. Vienen 84 y 4 hombres. Tienes mucha grota del 36. Nos quedan tres cuartos de 36. Tres cuartos de tanque. Nos explicamos agua. La cámara técnica. ¿Eh? La cámara técnica. Vamos a dejarla, pero... Vamos a echarle agua de fuera, ¿eh? De momento. Finalmente los bomberos han conseguido abrir la puerta delantera y la puerta trasera y en este momento están actuando por los dos lados. Vemos en el interior de esta nave, que se encuentra en un lateral, que hay vehículos en su interior. También vemos que hay mucho material inflamable y también productos que podrían causar una explosión. Refrescando también, porque haces lo que hay en botellas de azitileno. Refrescando un poco de la zona, ¿vale? Lo que hace es que revisa el área de la nave, lo que tiene, por si tiene algún tipo de historia. Voy a ver si hay botellas de azitileno y las saco por fuera. Ahí no ha llegado todo. Vemos como en el exterior las llamas ya han sido sofocadas, se encuentran controladas, pero lo más importante, aún no ha terminado. Las llamas en el interior de esta nave aún están intentando eliminarlas. Es muy importante sacarlas cuanto antes para que el fuego no siga avanzando. Otra de las cosas que también están realizando es intentar sacar el techo cuanto antes. Eso ayudaría a eliminar el humo que se encuentra en el interior y poder trabajar con mayor facilidad. Es muy importante ver cómo los bomberos intentan sacar las bombonas que son inflamables. Esto de no ser retirado podría causar una explosión. Estas son algunas de las bombonas que se encontraban en el interior de esa nave. También vemos estas dos, tres, cuatro, cinco, seis bombonas que estaban también dentro de esa nave. Gracias a que los efectivos han trabajado con rapidez, han podido quitar todo este material explosivo. Ya en el lugar hay cuatro camiones de bomberos y también ha llegado un camión nodriza, el camión que les abastece de agua. Empieza a caer la noche y los efectivos ya están terminando de sofocar las llamas. Está todo más que controlado, pero ellos destacan que es muy importante antes de retirarse del lugar comprobar de que no quedan llamas y también enfriar bien la zona. Nosotros le preguntamos a la gente, ¿hay algo de lo que tengamos que saber? Porque una botella de acetileno, nuestra intervención simplemente es sacar a la gente de ahí. Porque una botella de acetileno tiene 500 metros de círculo de seguridad. Hemos empleado aproximadamente 28 efectivos, entre tanto del parque de San Miguel como de los bomberos voluntarios, tanto de Adeje como de Guía y Sol. Hemos empleado aproximadamente unos 50 mililitros de agua y las dotaciones que se han desplazado al lugar han sido cuatro vehículos ligeros y seis vehículos de agua. Hemos tardado aproximadamente unas cinco horas, pero bueno, al principio el servicio queda extinguido. Y ahora mismo ya procedemos a retirarnos del lugar. Cae la noche en el sur de Gran Canaria y con ella comienza la actividad en sus calles. Para prevenir la delincuencia, la Policía Nacional cuenta con los GAC, el Grupo de Atención al Ciudadano. Compartimos con ellos uno de sus frutas. Este tipo de incidentes sí es bastante habitual. En el ámbito de la pareja, la violencia de género es un delito. Hay otros países de los que vienen estos ciudadanos extranjeros en los cuales no es ninguna infracción penal. No está tipificado como delito. Luna 10 en el lugar. Se trata de un turista que ha agredido a su mujer y la policía va a estudiar la situación. Es la primera vez, ha sido habitual. Es que son ingleses. Son ingleses. Tiene lecciones. Le pegó un piñetazo en el pómulo, lo tiene inflamado y lo tiene amogrado. No, no, eso es de la primera vez. He walked into a glass window. ¿De dónde estás? En England. In England. ¿Y cuándo te vuelves? Monday. Tiene un puñetazo en el ojo, bastante importante. Pues nada. Bueno, explícale que en este tipo de casos tenemos que actuar de oficio. Muchos extranjeros que vienen de vacaciones a nuestras islas tienen legislaciones distintas y en sus países agredir a una mujer no está penalizado. De hecho, se sorprenden de que la policía haya venido. ¿Te lo lleva? ¿Tú te lo lleva? Sí, nosotros vamos. ¿Ah, si es falta que venga un set aquí para que la lleve ya al médico? Ok, perfecto. No es probable. No es probable. No es probable. No es probable. Se pone un poco nerviosa porque en este tipo de casos son víctimas, pero luego ven que los van a detener y se quieren posicionar un poco, que no quieren que los detengan a pesar de haber sido agredida. Teóricamente ellos se van el lunes a su país. Aquí en España le pueden imponer cualquier tipo de multa o cualquier tipo de medida de orden de alejamiento. La mujer, en principio, nosotros lo que hacemos siempre es la asistimos. La llevamos al médico y por parte del otro operador cogemos y con un traductor se persona en comisaría para tomar la declaración. Se le da cualquier tipo de asistencia o cualquier cosa que necesite. Y con él se procede a su detención y se pone a disposición judicial. Nosotros este tipo de hechos procedemos de oficio, está claro que el agredido y no queda más remedio que procede a su detención. El hombre ha sido detenido y en estos momentos la Policía Nacional lo lleva a comisaría, no ha puesto ningún tipo de resistencia, mientras la mujer será llevada a un centro hospitalario. Miren la calle Tauro, calle Tauro 2, que una señora según el vigilante de seguridad no localiza, parece que ha desaparecido su hija y su nieto. Hemos recibido una llamada de una señora que está bastante inquieta porque al parecer su hija de unos 30 años de edad y su nieta, que al parecer tiene unos 5 años, pues de esta tarde no tiene noticias de ellos y está extrañada porque es una cosa fuera de lo normal. Entonces vamos a recabar datos a ver qué sucede. La señora está muy nerviosa y está explicándole a los agentes como ha ocurrido todo. ¿Puedes mostrar las fotos? Sí. Tiene fotos del restaurante. Esa es la foto que tienes que hacer. Yo creo que es la planta baja. ¿La planta baja de dónde? ¿La planta baja de dónde? ¿La conozco? ¿Habla español? Sí. No, no, no. 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 Ya la encontró. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ok, no problem. Ok. No problem. ¿Qué le pone? They are fine. Spoke to her. Maybe don't drink so much. Así que... Ellos están bien. Con ella... A ver. They are fine. Están bien. Spoke to her, maybe. Habla con ella, quizás ella... No, no. Ok. It's okay. It's fine. Se han vivido momentos de muchísima tensión, pero finalmente la historia ha tenido un final feliz. La madre y el niño han aparecido sanos y salvos. No. I'm sorry to waste your time. Absolutely. A nuestra llegada, pues, dimos difusión entre los medios que disponemos nosotros de la fotografía para iniciar una... una búsqueda de localización, pero ya... no fue necesaria, ya que... la madre encontró a... recibió al final un mensaje de WhatsApp y por lo visto se encuentran bien. O sea que el servicio quedó... solventado de esta manera. Echarle el vistazo al... a los perros vigentes. 10 efectivos de la unidad de prevención y reacción de la Policía Nacional en estos momentos se coordinan para llevar a cabo un control rutinario en una de las zonas donde se les considera un punto negro de venta y consumo de sustancias estupefacientes. Aquí la gente, pues... viene a... de fiesta y... una de las formas que tienen estas personas, pasarlo bien, pues muchas veces... con el consumo de... de ese tipo de sustancias, marihuana, cocaína... y... claro, nosotros... prevenimos tanto la compra como la venta y el consumo. Venga, aquí cortamos el tráfico... cortamos el tráfico... Iniciamos ya el control. Una capacidad de... de coordinarse y de organizarse... asombrosa... días efectivos que en un momento... despliegan todos los medios para revisar... este control rutinario. Buenas noches, señor. Para usted, por favor, el motor... me apelan las llaves sobre el salpicadero... y bajamos del vehículo con la documentación de cada uno en la mano. Alguien. Saludos, señor. No sé si lo tiramos con la misma... ¡Vamos! Alguien, espalda. No sé si lo tiramos con la misma mano. No, no hay nada... hagas la misma mano... y en el momento... que es el problema que... Sí Creo que el tío no tiene acceso a conducir Se acaban de cambiar, he preguntado Y me dice que no tiene carnet de conducir Yo creo que no tiene permiso ¿Y está comprobado que está conduciendo él? Se acaban de cambiar delante mía Venía conduciendo él Y ahora se pone a conducir a ella ¿Señor? ¿Conducía usted al llegar aquí, verdad? Sí Déjeme su carnet de conducir, por favor No lo trajo No lo tengo, lo cogí yo Déjeme los datos del señor Acaba de manifestarlos De palabra a la compañera ¿Alguna vez has estado detenido? Detenido Detenido en comisaría No te han cogido huellas No te han informado de derechos Sí, me han cogido sí Te han cogido huellas, ¿no? Vale Es fácil, tienes que conducirse o no No tienes Es que No te he preguntado De buenas maneras Sí, sí, yo lo he dicho Vamos a hacer comprobaciones y ya está Vale Venga por aquí ¿Cuál es su documento? 5 millones ¿Pero qué es? Es mi pasaporte ¿Pasaporte? Sí ¿Y qué? ¿No tenés ni, no tenés ni, no tenés nada? No, estoy trámite anodológico No tengo documentación ahora Vale, fray ¿Te interesa saber Bueno, si tuviese antecedentes? Si el mismo le está con permiso de conducir tipo B en vigor El señor Cuando entró en el control Conducía a él Ahora a la hora de irse Se han cambiado los papeles Ahora conduce a la señora Se le pregunta si él mismo tiene carnet de conducir Y nos dice que no Por lo tanto, una vez se compruebe Pues sería un presunto delito Contra la seguridad del tráfico Manifiesta que no habrá obtenido nunca ningún tipo de permiso Ni ciclomotor, ni vehículo a motor Vale Y manifiesta que la semana anterior Me han cogido mi situación Y ha sido detenido Ha pasado los chicas a la voz Vale, perfecto Pero es reincidente Nosotros no podemos hacer nada Yo no puedo ayudarte Inhibiéndome Al ser A ser consciente de un delito Yo lo único que te puedo ayudar es En que el proceso sea lo más rápido posible Y ya está Pero yo lo que no puedo hacer es Obviar que vas conociendo tú Y si no tienes carnet de conducir ¿Tienes algo, algún documento, algo Que ponga tu nombre Que ponga algo Nada? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa Tú te vas a venir con nosotros Y la señora que vaya a tu domicilio Intente localizar algún documento o algo Y te lo lleva a comisaría Hemos hecho cinco actas de droga Y hemos parado a una persona Que iba conduciendo Sin tener permiso de conducir Por lo que vamos a proceder A su detención Por un delito Contra la seguridad del tráfico La policía local de Las Palmas de Gran Canaria Cuenta desde el año 2017 Con una unidad de protección y acompañamiento local Upal Se hace en llamar Realizan su trabajo Vestido de paisano Y centran toda su atención En aquellos colectivos Socialmente vulnerables Realizamos un trabajo Que en ocasiones Aparentemente es invisible Cuando llegamos a un servicio Nos encontramos con realidades sociales Bastante complejas Nosotros trabajamos sin uniforme Básicamente porque lo que intentamos Es evitar un rechazo Por parte de las personas A las que nos acercamos Porque lo que quieren es Intentar salvaguardar su intimidad Y nosotros trabajando sin uniforme Lo que conseguimos es Que no se genere ese rechazo Y conseguimos pues Guardar la intimidad de esas personas Y que confíen más en nosotros ¿Qué pasó, Carlos? Oh, posibilidad Bueno, tía Acaba en salir un servicio ¿Y qué hay? Yo entro porque Una persona mayor Es un posible síndrome de diógenes ¿Posible síndrome de diógenes? Ok Sí Pues nada, vamos para allá Vamos a hallar un vistazo Sí Buenos días Policia local Quería hablar con usted Claro No está, Adís Acabo de salir Acabo de salir Sí, hola Buenos días ¿Tiene algún teléfono? ¿Para donde yo lo puedo llamar? No Él se va Como no cocina Me imagino yo Él compra comida hecha ¿En dónde? Y se va arriba Al cardón A la parte de arriba Sí Y sabe para el bar Se sienta a los bares Se pone a beber A fumar Porque fuma ¿Sabe a qué bar suele ir? No ¿Tenemos algún tipo de manera de identificarlo? En caso de que yo lo vea en algún bar ¿Cómo es? Como es Él ahora salió con pantalón corto y camiseta Y creo que tiene gorra Porque ya se ha fito Porque estaba con las barbas Al llegar a la vivienda El hombre no se encuentra Y la policía va a intentar Que algún vecino le pueda dar información Con respecto a la situación Que pueda estar viviendo esta persona ¿Qué situación es la que vive él? ¿Sabe usted? Mira, él vive como le da la gana Cuando vivía con su madre Vivía ahí con su madre ¿Y usted cree que él tiene la casa en malas condiciones? La tiene Que si creo no que la tiene ¿La tiene, sí? Yo vivo en un bunque En un bunque porque no puedo abrir nada Porque las cucas me suben por ahí para arriba ¿Cómo se llama? Porque las cucas me van a comer Está todo se llama Espera un segundo Mira, no se ve mucho Pero mira, a ver las telas de la araña La puerta Tiene un perro ¿La madre fallece? Falleció O sea, desde que falleció la madre ¿Cuándo esto está...? Sí Que mira, esto es por dentro Sí, sí Tiene todo cerrado porque no... Porque los malos olores es lo más que te mata Y si te pones un ratito ahí... Sí, ¿no? Yo lo que sí puedo es acompañarte arriba donde está él y localizarlo a él ¡Ah! Tengo nervios muchachos, estoy temblando ¿Cuánto tiempo lleva usted padeciendo esta situación? Pues más de tres años Lo más que me molesta a mí es los malos olores Las cucas Es una pena que tú te has gastado un minerán a arreglar tu casa Y que las cucas te siguen comiendo ¿Qué más es el que queremos que esté adentro? ¿El suelo estar aquí en la gasolinera o en frente? ¿El tranquilo o el gran signo o...? Depende cómo lo cojas Es alto, lleva pantalón cortito en mi sexta y creo que hoy lleva gorra y una chola ¿Por qué? ¿Pero está en esta zona o por aquí abajo, por los poleros como dicen ellos? Sí Es el de rojo, ¿vale? Sí ¿El oficial de la policía? Nada, veníamos a hablar con usted Hemos hablado con la vecina porque queríamos localizarlo Porque queríamos ver en qué situación se encontraba usted Y en qué situación se encontraba la vivienda en la que usted vio Entonces queríamos acercarnos con usted abajo y demás Y ver la situación real Claro, gracias a todos Bueno, pero queríamos ir con usted y verlo y... No, no, me da vergüenza, señor Fleta, gracias a todos Me da vergüenza, señor No, ya yo la recogeré, no te preocupes Quiero decirle, relájate Relájate que nosotros no vinimos con mal rollos El trabajo que realizan estos agentes es minucioso Y se nota la formación porque en ningún momento han utilizado un tono imperativo Intentan hablar con él de una forma casi como si fueran amigos Con el fin de poder llegar a un entendimiento Eso se trata, de solucionar la situación nos gustaría acercarnos abajo pero desde la puerta coño no entramos si yo lo entiendo pero sabes que lo que está provocando es que te entre una enfermedad primero por salud porque es que lo que estás consiguiendo es intoxicarte y segundo lo tienes que hacer porque es que al final si tú no lo haces nosotros nos vemos en la obligación de darle conocimiento a la fiscalía y nos va a dar una orden judicial y vamos a entrar y vamos a limpiar y barrer con todo lo que hay y yo creo que eso nos ha apropiado ni para ti ni para nosotros no quiere que accedamos a la misma porque él mismo reconoce que no está en condiciones y lo que hemos llegado a un acuerdo porque la situación él reconoce que se ha leído de las manos y hemos dado un margen de una semana con la finalidad de que él reconduzca la situación limpia decente la vivienda vamos a confiar en él y esto funciona así confiando unos en otros y la semana próxima comprobaremos de manera definitiva que está todo resuelto al parecer el higiene se ha producido en el interior de esta vivienda que te hace dais y para qué te saliste de tu casa mi así una ambulancia para un atropello ha sido un atropello en qué municipio por favor están conscientes los pacientes me dice que una señora y un señor como tal es la señora me dice la señora con trauma craneal por favor vamos a presionar la herida a la señora con un paño o con una servilleta con los primeros que tenemos a mano por favor para desangrado algunas mujeres en la calle se han quejado de que usted se acerca a ella y les hace proposiciones indecentes y desde que yo encuentre una mujer que quiera denunciar va a tener usted muchos problemas pero muchos problemas mira las manos al chico de la izquierda acércate aquí por los lados mismo por favor no lo único que voy a intentar es que se te vacíe de riesgo de la mano con esta pequeña así pues cortar